Es inevitable, nadie lo puede detener, el enfrentamiento será total, guerra, guerra de reinas del carnaval, domingo 11, 11 de febrero, en el monumental, Leoncio Prado, frente a frente, cara a cara, las rivales eternas, la reina del titanconazo 2017, Rosita, Rosita, Corazón de Andamarca, versus la retadora, en un verdadero choque de poder a poder, Noemí, Noemí Rodríguez, Rosita, Corazón de Andamarca, Rosita, Corazón de Andamarca, Abrazame, abrazame, invitado especial, el nuevo fenómeno musical, Invitame, mundo, mi cielo, eres tú, Alfredo Ponseca, su orquesta, Los Haces del Amor, Domingo 11, 11 de febrero, todos, todos, al salón de eventos del monumental, Leoncio Prado, Un local techadito y calientito, desde las 8 de la noche, este espectáculo, sacará chispas, y será para el recuerdo.